Estamos a unas semanas de que concluya el actual sexenio y ha habido grandes avances en materia de infraestructura. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias Darío, un placer de estar contigo. El placer es nuestro, pues ya haciendo un corte de caja, ¿cómo termina el sector Comunicaciones y Transportes, Infraestructura, prácticamente ya el final del gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que estamos terminando exitosamente en el tema de infraestructura, pues gran parte del programa que nos propusimos hacer lo estamos terminando. Han sido 555 obras, más de 140 mil millones de pesos de inversión que hemos desarrollado, tanto en nuevas carreteras como en modernización de corredores importantes como el de Acayuca y La Ventosa, que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hemos terminado autopistas que tenían 15, 10 años sin terminar, como Barranca Larga Ventanilla, La Peracuautla y ejes importantes que requerían para mejorar la conectividad. Además de casi más de 400 caminos de mano de obra que se realizaron, que representan como 4 mil kilómetros de caminos que se hicieron con las manos de hombres y mujeres de las comunidades. Eso no solamente le da la accesibilidad del camino, sino también les da esta sensación de que están siendo dueños de su destino. Les da un sentido de propiedad y eso mejora la comunidad, los ingresos son más altos ahí y por supuesto la conectividad aumenta. ¿Cuál es el impacto económico que van a tener todas estas obras que se terminarán en esta administración? ¿Cuál es el beneficio para la población, para las empresas, para los negocios? Yo creo que el principal beneficio es el tiempo, Darío. Es uno de los indicadores que la Secretaría ha marcado como objetivo. En este plan hemos tenido carreteras que han podido reducir hasta 5, 6 horas de viaje o 2, 1 hora. Entonces en promedio estamos bajando en toda la red federal de libre de peaje como de autopistas casi entre 2 horas a 3 horas el tiempo de viaje. Eso es un mundo de horas y de tiempo que en lugar de que estés en el recorrido, en el viaje, lo puedes tener haciendo otra actividad. Ahora, estos 140 mil millones de pesos de inversión que se han colocado representan más o menos un poco más de un punto del PIB. Los 140 mil más la inversión privada que se desarrolló en el plan de infraestructura son 228 mil millones de pesos. Eso representa más o menos un punto del PIB. Y si criterios generales de política económica que presenta la Secretaría de Hacienda año con año señala que por cada medio punto del PIB se generan 70 mil millones de pesos de ingresos tributarios no petroleros. Entonces si tenemos un PIB son 140 mil millones de ingresos tributarios no petroleros que están ingresando a la propia tesorería vía impuestos. Entonces las propias carreteras van generando ingresos para la federación y generan un menor tiempo de viaje tanto para las personas como para las mercancías. Secretario, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, se ha comprometido a construir el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué es lo que viene por delante ahora en materia de infraestructura? ¿Cuáles son los principales retos de este sector? Bueno, yo creo que los principales retos es uno identificar cuáles son los ejes, los corredores que requieren modernización. Es decir, carreteras que estaban a dos carriles con un ancho de 7 metros, pasarlos a carreteras de dos carriles a 12 metros o a 20 metros para tener cuatro carriles. Y justo en este momento nos estamos abocando en la identificación de esos segmentos, de los corredores que requieren esa modernización. Y otro punto importante es en donde hace falta mayor conectividad. Hemos encontrado ya áreas de oportunidad tanto en el norte pacífico como en la península, también en Guerrero, en donde hacen falta mejores carreteras para mejorar la conectividad. Además, también le estamos proponiendo ya un plan multianual de mantenimiento para los 48 mil kilómetros de carreteras federales libres de peaje. De tal forma que calculamos todos los recursos que se necesitan de aquí a los seis años. Tenemos claro cuáles son las metas, los objetivos y también determinar fuentes de financiamiento. Este punto es importantísimo porque se habla mucho de la apretura financiera que va a tener la nueva administración. ¿Hay recursos disponibles para poder desarrollar estos proyectos? ¿Cómo se daría ese financiamiento? Bien, yo creo que recursos disponibles sí existen dentro del presupuesto agreso de la federación. Complementaríamos con ampliaciones de objeto que hacemos con los propios títulos de concesión. Y con recursos del principal concesionario que es el Fondo Nacional de Infraestructura. Justo estamos platicando con la gente de Banobras de ver cuáles son esos espacios para poder ir colocando ya las fuentes de financiamiento para cada uno de los proyectos. Ahorita lo que nos ha solicitado la presidenta electa es generar unos corredores importantes desde Guaymas hacia Ciudad Juárez. Fortalecer ese eje, fortalecer el eje de Morelos hacia Guerrero, Toluca hacia la costa, hacia Cihuatanejo y reforzar toda la parte del eje del Pacífico que va desde Cihuatanejo hasta Salina Cruz. ¿Qué vocación tienen esos ejes? Básicamente es ejes de carga y turísticos. Turístico y de carga. Hablando justamente del tema relacionado con el turismo, ¿hay también proyectos para apuntalar, robustecer los puertos mexicanos? Sí, estamos desarrollando un proyecto importante que generaría una conectividad entre el puerto de Tampico con el de Manzanillo. Solo nos falta modernizar unos 60, 70 kilómetros desde Ciudad Valles hasta Tampico para poder tener esa última etapa a cuatro metros, más bien dos cuerpos de dos carriles. Y ya tendríamos todo el eje completo desde Manzanillo hasta Tampico a cuatro carriles. Eso es uno de los que hemos querido reforzar, es un tema importante. Ahorita ya terminamos todo el eje interoceánico. Nos faltan conectar las últimas partes para llegar de Medias Aguas a Coatzacoalcos, generar esas ampliaciones en la autopista que tiene el Fonadín para ya llegar al puerto. Igual para Salina Cruz ya está completo la conectividad, pues termina en la ciudad de La Ventosa, ya está la carretera a 12 metros, que es el libramiento de La Ventosa, y ya llega directamente al puerto de Salina Cruz. Entonces, yo creo que son los dos ejes más importantes que estamos atendiendo, además del de Guaymas hacia la frontera con Estados Unidos. La presidenta electa ha referido muchas veces que el proyecto que está dejando el presidente López Obrador relacionado con impulsar los trenes de pasajeros, pues será para ella una prioridad. ¿Qué planes hay en esta nueva administración para cristalizar ese que, desde mi punto particular de vista, va a ser quizás uno de los proyectos prioritarios de la doctora Claudia Sheinbaum? Sí, hemos trabajado ya con el equipo de Transición para entregarle toda la documentación que tenemos disponible para esas rutas. ¿Cuáles son las rutas principales? Desde la Ciudad de México a Querétaro, Querétaro-León, León-Badrajara. La otra es México-Pachuca y la otra es México-Querétaro-Monterrey-Frontera. Esos son, yo creo que los ejes más importantes que tenemos con mejor información para poder determinar cuáles van a ser los servicios de pasajeros en estas nuevas rutas. Ahora, pues también tendrá ya la siguiente administración decidir cómo se tendría que realizar. Si tendríamos que construir una vía adicional para el sistema de pasajeros o, en algunos casos, pudiera convivir con la carga, si es que esa línea de carga no está suficientemente utilizada. ¿Cómo sientes el ánimo de los inversionistas, Jorge, en materia de infraestructura en México? Los de las personas con las que he hablado ya, digamos, para el cierre de la administración, pues están muy entusiasmadas porque uno de los temas que ha pedido la doctora es generar un plan, un plan maestro de carreteras que uno va a ir del 25 al 30, pero también al 2050. Entonces, estamos desarrollando ya una lista de proyectos priorizados y además ordenados en el tiempo que permita cerrar las brechas de conectividad que tiene el país. Eso los ha mantenido animados porque quiere decir que hay proyectos en donde colocar el dinero, en donde conectar, colocar oportunidades. Porque si recuerdas, siempre ha sido el debate de, si vas al mercado de capitales, ellos dicen que hay dinero, pero no hay proyectos. Si lo vas al mercado de proyectos, ellos dicen, no, hay proyectos, no hay dinero. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es conectar, darles la información y justo este plan maestro de carreteras es el que está haciendo el vínculo para que ambos sepan qué es lo que el Estado mexicano está dispuesto a desarrollar, junto con los inversionistas privados. Y esos inversionistas fundamentalmente son fondos institucionales extranjeros que ven en este tipo de proyectos, pues, donde colocar buena parte de esos recursos. O sea, hay apetito de inversionistas internacionales. Sí, sí lo hay. Sí, fondos, pero en particular son fondos o empresas que tienen ya constructoras, que tienen mucha experiencia en el tema de construcción. Ellos son los que yo creo que están mejor preparados para eso. Pero apetito hay en los dos segmentos. Pues, Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, te agradezco mucho que nos hayas venido a visitar esta tarde. Muchísimas gracias, Darío. Luego platicaremos de temas aeroportuarios. Pues, recuperamos la categoría 1, que fue uno de los temas más importantes de esta administración. Sin duda. Y eso potenció muchísimo a la aviación. Sí, ahora ya tenemos casi 38 rutas que ya se han abierto con Estados Unidos, entre Atlanta y Nueva York, tanto de pasajeros como de carga. Entonces, sí está funcionando. Tenemos 4.5 millones de pasajeros adicionales que están viajando entre México y Estados Unidos gracias a la categoría 1. Pues, enhorabuena y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.